Señores, y para presentarnos esta nueva tecnología, tenemos a Ariel Coro, hermano, ven para acá. ¡Tarán! ¿Cómo estamos? A la una, a la dos y a la tres. Míralo aquí, es un drone que nos podemos utilizar para tomarnos una fotografía. Y aquí vas a ver cómo funciona. Y aquí te voy a enseñar qué les está tomando video. Así que aquí vengo y les voy a tomar una foto. Foto, vamos a subirlo un poquito más. Modelando. Y ahí estás viendo video en vivo tomado desde este drone que tienes acá. ¿Qué les parece? Oye, interesante, me encanta. Pero más adelante nos va a seguir mostrando todo en tecnología, mientras vamos con un mensaje. Y miren, ¡Celci! ¡Ya volvemos!